A ti clamaré, oh Señor, oh Cañá, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que defienden al sepulcro. Señor, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, Señor. No me rebates juntamente con los malos y los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón, Señor. Por tu paz, el Señor me transformó, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, tu existencia a la altura de bienes, por eso tú le cantarás. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré. Descantaré la fuerza a tu vida, que corona de paz y amor, por eso yo le cantaré, que corona de paz y amor. de que vas a hacer algo con el Diné ecuatorial porque somos tu hijo, porque Diné es el pueblo de Israel, Señor, tal como rescataste a los israelitas en el mando de Faraón, en el Espíritu. Señor, gracias, gracias a Cristo con tu poder, con tu amor, con el esfuerzo que estás haciendo, con el perdón que está perdonando al pueblo de Diné ecuatorial que tiene que salir de esa la tanta. Señor, gracias, 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 Señor, gracias a Cristo, gracias, gracias. Buenos días, Región Insular, en ese caso Santa Isabel, buenos días, compatriotas ecuatorianos, L, Eria, Chuevarín, Bosta. Buenos días, Región Continental, Bata, Río Muni, Mboluane, Mianpeu. Hoy es día 8, 8 de agosto, un miércoles, que estoy hablando. Soy en Guanefán. Me dirijo a mi pueblo de Diné ecuatorial, tal como me lo prometí, que voy a estar siempre con vosotros, para que estéis al corriente de todo. Nosotros aquí estamos trabajando 24 sobre 24 para rescatar al pueblo de Diné ecuatorial en la esclavitud. Y ya estamos cerca de esta meta, por amor a la patria, sin ánimo de lucro. Hay que creer que Dios está a punto de sacar este mal gobierno en nuestro país. Muchos dicen, dicen que todos los países africanos tienen dictadura, que no somos los únicos a vivirlo, tal como van diciendo por ahí. Nosotros los guineanos no somos conformistas, por lo que todos tenemos que decir, obián, vete ya. Un asesino de Teodoro Bianguema, que acaba con las vidas. La vida de un ser humano que Dios nos había regalado es importante y corto. Tenemos que disfrutarla tal como Dios nos la regaló. Un solo hombre, una sola familia, una sola cúpula, un solo grupo, que nos han estado impidiendo esto durante 40 años, más los 10 años de su tío Macías. Total, 50 años. Ya es el momento para decir, basta ya. No va a hacer en vano este trabajo que estamos haciendo, porque ya llevamos mucho tiempo siempre con los intentos de golpes falidos. Ahora no va a fallar más. En esa lucha de paz que estamos haciendo, que estamos luchando, Nosotros, las saudistas y los líderes políticos en el exilio, no matamos a nadie, sino que cada uno caerá con su peso. Depende de qué tratos, cómo has trabajado con el pueblo de Guinea Ecuatorial, qué obras has hecho. Lo que siembra uno es lo que recoge también. Nosotros no estamos dispuestos a derramar ni una sola gota de sangre en la preciosa tierra de la República de Guinea Ecuatorial. Por lo que, hermanos, siempre estamos pidiendo auxilio y colaboración, porque este trabajo que estamos haciendo necesita multitud, necesita ideas, Necesitamos informaciones, necesitamos pistas, necesitamos ayuda, necesitamos, como he dicho antes, la colaboración, porque la unión hace la fuerza, hermanos. Tal como hemos dicho siempre, lo que estamos haciendo no es algo personal, es algo para el pueblo de Guinea Ecuatorial, porque ya estamos cansados de miseria, hermanos míos, compatriotas mías, porque ya estamos cansados de matanzas, de pobreza, de miseria, de injusticia, de todo lo que ya hemos estado reclamando. Por una sola cúpula de gente, por un solo grupo, por una sola familia, nos van a estar mangoneando para toda la vida. No tiene que ser así, no tiene que ser así, y Dios va a hacer algo, ya estamos a punto de verlo, hermanos míos. Por eso, Guinea Ecuatorial está en una sala, tanto Malabo, Kebata, tanto Fan, tanto Untum, tanto Ka, tanto Bujeba, tanto Combe, tantos los Sanoboneses, tantos los Bubis, todos los guineanos, sin exclusión, todos los guineanos, estamos en una sala, en una aula de un colegio, de una escuela. Esta escuela, esta escuela se llama PDGE, esta escuela se llama PDGE. Los dirigentes, los profesores son Teodoro Obiang Gema Mbazaro, Constancia Mange G, Ocomo, Teodoro Obiang Mange, Candida Ocomo Mbe Esono, Armengol Ondo Ngema, Victoriano Bibang Nge Ocomo, Teodoro Biogo, Gabriel Ndong Nangale, Salomon Ngema Oguno, Jeronimo Ose, 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 Ekoro, Nicolás Obama Mchama, Lucas Ngema Ose, Marcelino Abigi, Ale Envoro, Tito Gariga, Omanito Ndong Molu. Las profesoras de este colegio son Milagrosa Angwe, Eulalia Adá, Victoria Mbazaro, Ange Ondo, Anita Mbazaro, Coloma Ejan Bongono, Pilar Asangono Ose, y María Ekoro. Hay montones porque ese colegio tiene muchos dirigentes, hay profesores, hay secretarios, tal como sabemos que en un colegio hay un protocolo escolar. Por eso estoy nombrando, y los hay que no he nombrado porque los hay, son muchos, son muchos en ese colegio que está dentro, dentro, en el aula 4, que está allí, en el ecuatorial. Tanto Malabo como Bata, estamos allí dentro, en ese colegio. Y los profesores y las profesoras, porque antes de empezar un tema, siempre van a pasar la lista, la lista del colegio. La lista es que profesor, que es profesor general, que es Teodoro Ndongelman Banzaro, y Constancia, la profesora, bueno, son fundadores de ese colegio. Y van a pasar la lista. La lista es los nombres de los alumnos que van a pasar ahora. Justicia. Los alumnos son esos nombres, son los nombres de los alumnos. Es una alumna que se llama Justicia. Por eso el profesor tiene la lista, tiene lista para pasarlo para todos los alumnos. Justicia, falta. Injusticia, presente. Paludismo, presente, profe. Matanza, siempre estoy, profe. Corrupción, estoy. Desarrollo, vendrá, profe. Salud, desistió, profe. Salario, retrasado. Vive lejos, profe. Derechos, fue transferido. Miseria, presente, profe. Adulación, presente, profe. Democracia, no es de esta sala, profe. Desgracia, estoy. Hambre, presente, estoy, profe. Energía, ya se fue, profe, ya se fue. Agua, ya no es de esta escuela, profe. Desempleo, estoy siempre, profe. Son todos estos alumnos de esa sala. Por eso, todos para tener esos alumnos fuera, para que esos alumnos no tienen que existir. Todos tenemos que gritar, o bien, vete ya. Todos tenemos que gritar, o bien, y su cúpula de mierda, y su cúpula de diablos, y su cúpula de matanza, y su cúpula de asesinos, y su cúpula de corrupción, tenemos que gritar juntamente, o bien, vete ya. Vete ya. Muchas gracias. Hasta pronto.